Es que sigo con datos de gente, es histórico, de verdad, eh, voy a mandar los vídeos. Vale, me puedo dar paso cuando quiera, está saliendo a la gente en masa, parece esto... Está alucinante, eh, merece la pena contarlo. Vale, vale. ¡Esto es la huelva! ¡Esto es la huelva!